El día de ayer, el personaje concurre al lugar por un lesionado de anduínea. Una vez que llega al lugar, entrevista a una de las partes, un menor de 15 años, y contacta con la madre del menor, que otra persona que había peleado con él había resultado lesionado a raíz de un impacto de elemento contundente. La lesión que la persona tenía era en su cara, en zona de la cara, mejilla y boca, venía a Cortantes, fue trasladado por un familiar en forma directa al hospital de Complejidad 6, donde le revisaron las curaciones pertinentes. ¿Se constató que hubo un robo previo? No, nosotros concurrimos por la riña que había en el lugar y lesionamos el producto de la riña. Sobre acusaciones de la madre, discúlpeme, del menor, sobre algún supuesto abuso de la fuerza policial, ¿qué tiene para eso? Por esto, esta es la situación que quiero aclarar porque no había una seguidilla de hechos que suceden en el lugar. El personal concurre a la calle Urquiza al final, donde entrevista a uno de los masculinos de 15 años que había participado en la riña, y supuestamente, el producto de la cual había resultado lesionado a otro masculino de 18 años que estaba en el hospital y había sido trasladado por familiares. En el momento en que el personal se encontraba entrevistando a la persona del lugar, aparecen tres masculinos de la zona que intentan abordar al masculino que se estaba entrevistando y a la madre, y son separados en esa situación. En el momento en que se están retirando, comienzan a agarrar piedra del lugar y empiezan a tirar hacia el sector donde estaban las personas policiales las personas. No lesionan a ningún efectivo, pero sí impactan las piedras sobre los móviles policiales. En ese sentido, se procede a la inmediata demora de dos de ellos, y se los traslada a la comisaría 15. Una vez en comisaría 15, se constata que las dos personas, dos masculinos, eran menores de edad, uno de 15 y el otro de 13. Inmediatamente se los intenta llevar al hospital, porque en estas situaciones los menores son trasladados de forma inmediata al hospital local para luego del examen ser entregados a sus progeritores. Justo en ese momento estaba activado el protocolo, no se podía examinar, se los tuvo que mantener en la unidad. Y bueno, respecto de eso, los familiares se quejan de abusos policiales, bueno, en realidad se hizo el traslado de las personas por el hecho en cuestión. Las personas llegan a la unidad y luego de estar en la unidad son examinados por el medio quienes tienen los correspondientes certificados médicos. Esos certificados son los que se les exhiben y se les muestran a los familiares. De igual manera, ante el descontento de esta gente, se les tomó la denuncia efectiva, en sede policial, como así se les tomó la denuncia a la otra parte, que es la madre del otro menor que había participado en la línea, y todo se mandó a sede fiscal donde está siendo investigado, tanto el accionar de las personas en la línea, el accionar de los menores en perjuicio del personal policial y el accionar del personal policial en perjuicio de los menores si es que incurrió en algún tipo de procedimiento mal hecho. Por último, comisionero mayor, se habla que primigeniamente en la grezca esa había habido un joven con pérdida de conocimiento, ¿esto es así? El lesionado, aparentemente, la persona que lesionaba es lesionada por elementos contundentes en el momento de la línea. Esa persona es trasladada por un familiar al hospital en vehículo particular. Es así que nosotros tomamos conocimiento a través del comando por intermedio de consignas que se encuentran en los hospitales de complejidad 6. En esa situación, el personal concurre a verificar el lugar y luego, a raíz de lo inconveniente que sucede, tienen que pedir apoyo en la zona. Es por eso que se procede a la demora, a raíz de las agresiones que el personal sufre. Y bueno, aclaramos que el producto de la demora siempre puede resultar con algún tipo de corrección ante las resistencias que las personas ponen a la demora pertinente. Pero de igual manera, se dio intervención a la Fiscalía Local y está siendo investigado tanto las personas como el personal policial. Y en sede policial, por ahí, se inician las actuaciones administrativas respectivas. Gracias. Gracias.